¡Sale Goma! ¡Ándeme por un seguro! ¡Aquí va a su bonita! ¡Noche Averna! ¡Sale Goma! ¡Noche Averna! Como te llevas mi vida, me dejas bien, tranquilo y te vas Así no esperas que te debo mirar Tiento que no voy a despertar, ahora a pensar que sigues a mi lado Mi alma con tu voz se unirá, en el abismo de los mirados Mi corazón en tu velocidad, conforme tú te vayas alejando De nada de esta noche importó, seguro quisiera que no me quieras Padrita, perra, suerte de tu voz, quisiera que esta noche fuera eternidad Mi alma con tu voz se unirá, volvame a casa No quisiera volver a despertar Tu vida en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Junto aciertos de eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Dejáame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra fuerte mi amor Quisiera que esta noche fuera eternidad Sonido Sonido